Hippies cristianos, el virus moderno de la ignorancia religiosa. Hoy quiero compartir brevemente y de nuevo este tema contundente que a muchos modernos cristianos les causara molestia seguro estoy. Pero que aquel que es entendido y escucha la voz de Dios sabrá recibir para edificación, Juan 10, 27, la predicación y el amor al prójimo. ¿Predicar qué? ¿Y amar de qué forma al prójimo? ¿Qué tipo de evangelio daré a la gente si no analizo y comprendo el verdadero evangelio de Jesucristo y su palabra? ¿Predicar el evangelio sólo consiste en amar? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Y dónde dejamos todos los mandamientos? ¿Acaso con amar solamente seré salvo? ¿No dice la Biblia que si le amamos guardemos sus mandamientos, Juan 14, 23, Juan 14, 15? ¿No dice también que sólo el que guarda la voluntad de Dios revelada en la Biblia será salvo, Mateo 7, 21? ¿Y cómo guardaré sus mandamientos si no sé en qué consisten ni cuáles son? ¿Olvidamos acaso que el predicar es anunciar la sana doctrina, Tito 2, 1, Galatas 1, 6, 9? ¿No sólo el amor? No tomemos como excusa lo que dice 1 a Corintios 13 y Mateo 22, 40 acerca del amor. Repito como amar si no sé en qué consiste el amor verdadero de Dios revelado en la Biblia. El amor de Dios es disciplina, exhortación hacia el arrepentimiento, Hebreos 12, 6. Muchos hoy en día temen decirle a la gente el pecado en el que está, que claramente conduce a perdición eterna, por temor a que se vayan de sus iglesias y se queden sin nadie. Justificándose diciendo que no debemos juzgar sino sólo amarlo. Atención. El juzgar no es criticar sino declinar si algo está correcto o no, y más siendo cristianos al exhortar no estamos juzgando sino declinando bíblicamente. Además como la persona se dará cuenta de lo que le aparta de Dios, el pecado en su vida, si no le hacemos ver su pecado y le ayudamos a salir del mismo, Galatas 6, 2, 4. ¿Te pregunto el amor solapa y encubre al pecado? No verdad. ¿Es más tú dejarías que aquel a quien ama se perdiera? ¿Verdad que no? Dice la Biblia, Proverbios 28, 13. Aquel que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Acaso olvidamos que el amor es reprender y exhortar también? En 1 a Corintios 13, 6 dice algo primordial del amor. Dice que el amor habla verdad. ¿Cuál verdad? Mi verdad o la de Dios, Isaías 8, 20, Tito 2, 1. Si yo hablaré conforme a mi imaginación y a mis palabras sin fundamentar lo dicho por la palabra de Dios, vendría a ser un falso cristiano y profeta Jeremías 23, 16, 17, 1 a Timoteo 4, 3, es decir del original griego profetes barra profeteus, que quiere decir anunciador o portavoz de la voluntad de Dios. No estoy en contra de predicar el amor, estoy en contra de que se predique un amor sin reprensión y exhortación al arrepentimiento en la gente. Además estoy en contra de que los líderes, pastores y ministros etc., fomenten una ignorancia fatal de la palabra de Dios, olvidan que el mismo Dios dijo que escudriñáramos las Escrituras porque ellas darían testimonio de él, Juan 5, 29, Juan 8, 32, y que la verdad la Biblia, Juan 17, 17, nos haría libres. Pastores, ministros y líderes no olvidemos que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, Oseas 4, 6. No olvidemos que en este mismo pasaje Dios exhorta y dice claramente a sus ministros, que si rechazamos el conocimiento, él mismo nos expulsara del ministerio. Iglesia al Señor nos exhorta a no apartarnos de la meditación bíblica, Josué 1, 8, ni de la sana doctrina. Regresa a la sana doctrina, regresa a la senda antigua. Regresa a Jesucristo, Juan 14, 6, Jeremías 6, 16, Efesios 2, 20. Iglesia prediquemos el verdadero mensaje bíblico del arrepentimiento, perdón de pecados y conocimiento de la doctrina bíblica. El predicar como ya lo vimos es predicar la sana doctrina bíblica en su totalidad. Iglesia Cristo viene pronto, Apocalipsis 22, 7. Ganemos personas al reino de Dios predicando un verdadero evangelio. No un evangelio lit, de chocolate, sin exhortación y arrepentimiento que lleva a la gente a un interés y amor a Dios interesadamente, prosperidad, dinero, fama, solución de problemas, etc. Recuerda que las promesas de Dios solo vienen después de que entendemos y vivimos el verdadero mensaje y reino de Cristo, Mateo 6, 33. No antes, sino solo después de entenderlo y vivirlo. Amigo por último si alguien te anuncia la verdad bíblica y te hace ver tu pecado con Biblia en mano e intenta ayudarte a salir de él. No te ofendas. Recuerda a los verdaderos cristianos de Dios, oyen su voz y le siguen, Juan 10, 27. ¿Y tú eres un hippie cristiano moderno? Tú decides. Texto Reflexión 1 a Corintios 6, 2, 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, no son capaces de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar también a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Soy tu amigo y servidor Farid Figures Ángels. El Eterno te bendiga. Gracias.